Hola, hola y bienvenidos nuevamente a esto que se llama Yo le compro a mi gente, yo le compro el Quindío. Bueno, les cuento que en la noche de hoy me acompaña Esperanza Ramírez, quien es empresaria de Quindos Café y también Fiestas y Fiestas y estamos celebrando porque estamos de 20 años en este comercio de Fiestas y Fiestas. Esperanza, bienvenida, cuéntanos un poco sobre tus negocios. Hola Pauli, muchas gracias. Bueno, sí, hoy me siento muy contenta con todas las personas que me están acompañando, mis colaboradores, mis amigos, los proveedores, porque hoy estamos cumpliendo 20 años de Fiestas y Fiestas. ¿Qué realizamos en Fiestas y Fiestas? Es todo el cubrimiento de actividades como primeras comuniones, bodas, cumpleaños, cualquier evento que se quiera celebrar, pero hoy tenemos un plus y es que estamos celebrando Fiestas y Fiestas en Quindos Café, un espacio increíble para compartir con familia y amigos. Bueno, sí, Fiestas y Fiestas se creó como una casa banquetera, donde tenemos también los servicios de, no solo de alquiler y de homenaje de todos, sino tenemos los servicios de floristería, el arte de los globos y todo lo relacionado con el evento. Ahora, pues gracias a Dios y a la perseverancia y a todo lo que hemos luchado, pues tenemos este espacio que se llama Quindos Café, que es un café-restaurante, y aquí también celebramos entonces los eventos, los matrimonios, los cumpleaños, bautizos, primeras comuniones. Fiestas y Fiestas ha acompañado a la gente desde antes de nacer hasta, algunos hasta que fallecen. Bueno, pues Fiestas y Fiestas se encuentra ubicado en Calarca, tenemos por Instagram algunas publicaciones, por Facebook, y tenemos también por redes en Quindos Café, porque pues es un negocio familiar, lo administra mi hija y entonces aquí es donde hacemos todos los eventos, entonces seguimos por Instagram, Quindos Café, y donde los esperamos con todo el amor para atenderlos. Esperanza, muchísimas gracias, y bueno, por aquí les dejamos esta invitación, para que cuando están Quindos Café, digan yo le compro a mi gente, yo le compro al Quindío, para que salgan de la monotonía del día a día, y disfruten de una deliciosa comida en este bello lugar, y también por si tienen alguna celebración próximamente, pueden contactar a Fiestas y Fiestas, una empresa certificada, que realmente ustedes en este video pudieron evidenciar la decoración tan espectacular que realizaron. Muchísimas felicidades por estos 20 años, y bueno, cuéntenos qué tal les parece este video, gracias por acompañarme una vez más, nos vemos en una próxima, chao, chao.